Señor, a ponerte en atención voy ahora, papito. General Mime contra ti, papito. Eso es lo que hay para ti. He tomado este tiempo para mostrarte estos dos monos e invitarte a suscribirte a mi canal. Gracias. Primero, y por último, número cuatro, llegó Sabrina, papá, ¿sabes? Y número seis. Vamos a ver realmente quién soy yo. Let's go. La segura. Vamos a ver realmente cómo realmente Sabrina llegó a ser el chisme número seis. Ya yo sé cómo va a pasar. ¿No tengo que hacer mucho? Por si acaso. Ups. Sharpley Rose. Oh, fusión. La mitad. La mitad, papá. Wow. Let's go. Next. Next. Vamos allá. Gym Dog contra Gym Seif. Dale putazo de confusión a Misty. Vamos allá. Se lo come de una. Deja estar, mijico. Deja estar, yu loco. Ay, me mató. Me mató. Me mató. El, no sube. El, es Misty. Mano, mano, mano. Hello. Dame break. Bien. Level 20, Level 20 3 Special Attack todavía Vamos a cambiar ahora Creo que sí, creo que sí Confusion porque yo no voy a arriesgarme con Super Sonic Para que 10 de los ataques falle 9 Vamos a bajarle un poquito de vida Yo te le hago una batalla Venomous, gracias Ahora sí, Mr. Mime Ok Ok, muy bien Muy bien Poquitito, poquitito, eso no es nada Ok, ahora vamos allá papá Se prendió esto Tengo todavía 3D Light Screen Creo que sí, creo que sí Ahora aguanta Poquitito Tengo que hacer Kinesis No tengo Brake, creo yo Ay, Mr. Swift se puede de eso Él sabe Él sabe Mr. Misty sabe, chico Mr. Misty sabe Creo que sí, creo que sí Creo que sí, creo que sí No, 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 no No, no, no No, no, no No, no Confusion Papá Un Confusion Por favor Jesucristo ¿Ves? Oscar No Italian No Paco Coco Bacio, no me diga, no me diga No puede ser, ya está bueno. Yes. Oh. Dale, confúselo. 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 Confúselo, por favor. Yes. Confúselo. No, por favor. No. Yes. Muy bien. Esto me queda un... Muy bien. Teantre. Lo hicimos. Próxima. Señor. A ponerte en atención voy ahora, papito. General Mime contra ti, papito. Eso es lo que hay para ti. A la segura. Yeah. Ok. Hello. Me hace algo, me hace algo, me hace algo el ice cream. Sí, wow. Diablo. Papito, ataque. Vamos a ponerle a la gaza. Sí, 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 sí. Tengo dos ice cream más. Dos ice cream más. Pikachu, de uno se va. Tu. Pa. Ahora vamos. Empecé la pelea ahora. Empecé la pelea ahora. Con un ice cream todavía. Ay, papito. Ay, papito. Ay, papito. Se acabó esto. No. Uff. Perdón. Diablo. Qué duro. ¿Ya? ¿Ya? Pues mira, da mi caballero. Para la próxima. Sabrina, tú y yo. Más nada. No, perdón. Erika, tú y yo. Más nada. Soy Sabrina. Tú eres Erika. Let's go. Vamos. Es que esto va a ser sencillo. Esto va a ser sencillísimo. Vamos a Victreebel. Cybeam. Sabemos muy bien que Sabrina se puede llevar enredado a todo este corillo sin problema. Hasta el gym número 5. El gym número 6 es Sabrina contra Sabrina. ¿Qué va a pasar? No sé. Pero veremos. Hoy mismo haremos esto. Bye, Plum. Hasta luego. Bye. Sweep. Sweep. Barrilla para Erika. Te veo luego. Visítame cuando quieras. Vámonos. Escuché que Koga está buscando putazos. Vamos Koga. Ese era tú Koga. Yo creo que sí. Vamos ya. Se me quedé con Alakazam. Se acabó esto ya. Mira esto. Me siento hasta mal y todo. Me siento un poco mal. Ay, 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 ay. Pero no. Dale, dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Putazo uno. Cuatro putazos que tengo para todo el mundo aquí. Tengo uno ya uso. Putazo número dos. Aquí, 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 aquí. Ven, 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 ven. Sabemos ya. Ya esto es confirmado que Sabrina debería estar allá arriba. No en el gym save. Siguiente. Tercer putazo. Y conste, conste, me hizo Toxic, no, me hizo Toxic, lo cambio, vamos la Kazan, aguantalo, aguantar Toxic a la casa, no me acuerdo si fue Toxic o no, se acabo, destrucción, una barria, tristemente, el gym numero 2 con Misty fue mas dificil, Kroga, vete para el gym 1, vete a entrenar con Brock, vamonos, Joe contra Joe, Sabina contra Sabina, gym 6 contra gym 6, aqui vamos, vamos allá, Kroga contra Kroga, si empezamos, no hay otra forma de empezar esto, sin problema alguno, no se como paso eso, pero paso, ya se lo, se lo, lo partio, lo partio, se queda, y lo va a partir tambien de una, muy cierto verdad, adios Venomoth, ahora se ponen los huevos a pesetas, aqui se prendio esto, tíralo, tíralo, Sabina tíralo, Sabina tíralo ya, como controlamos a este Mr. Mime, yo pienso, Kahn, Kahn Wynn sin pensarlo, que me dio un monton mano, que va a hacer Mr. Mime, va a tirar Kahn Wynn tambien, eh, diabloo, no papa, esto es la batalla de Kahn Wynn, pero yo no esperaba el baton pass, a mi se me olvido de ese truco, y voy a hacerlo una vez mas, yo le quité el ricover a este chico, yo le quité el ricover a este, porque soy así, defensa, 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 puedo ganarle, puedo ganarle, puedo ganarle, puedo ganarle, puedo ganarle, puedo ganarle, que me haga el baton pass ahora, porque me va a ganar, no le gané, hea, cadabra, cadabra, cadabre mas rápido, cadabre mas rápido, cadabre mas rápido, que puerca mano, porque hace eso? no, 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 no Abajo, papá. Here we go, here we go. Por favor. Chacho, no puede ser. Aguanta el cantazo, Cadabra. Vamos a recover. Vamos a darle recover ahora. Muy bien, Cadabra. Muy bien. Voy a ti. Este es más rápido que esto. Tienes que aguantar el cantacito que viene, mermos. Yes, Venomoth. Y no se hizo el Baton Pass. No, no, no. Not today, Satan. Not today. Vámonos. Llegó el momento, Venomoth. Haz lo tuyo, papito. Bien, bien, bien. Poca defensa. Poca defensa. Mira lo que va a pasar ahora. Pum. Ya no le he quitado nada, mano. Este, cabrón. No le he quitado nada. Vamos allá, vamos allá. Yo sé que tú puedes, Mr. Mime. Aguanta el cantazo de Future Sight. Por favor, Future Sight. Por favor, Future Sight. Light screen. Light screen. Y empezamos a jugar. Confúndelo, confúndelo. Si, no va a hacer más nada, no va a hacer más nada. Este va a ser el ataque. Lo confundo, conecto. Confundido. Confúndelo. Tengo dos, tres más. Aguanta, golpe. Tira. Lo confundí, lo confundí, lo confundí. No. 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 Por favor, por favor, venga rayo, ok, vamos a ver, no hoy baby, no hoy baby, no hoy baby, Light Screen, vámonos papá, se acabó esto, 1 down, 3 to go, se fue full de esto, eh a rayos, se fue full de esto, Light Screen activado, a mitad, ¡Ah! Light Screen. ¡Imposible! ¡Imposible! ¡Ah! Por favor. Seguiré dando el cantazo, papito. No me duermo, no me duermo papito, matamelo, pero no me duermo. Y activo mi trap card, paps. Entonces... ¡Woo! Bonita, te lamento lo que voy a hacer contigo. Voy a demostrarle a Blaine, que donde se... la silla... que... Esa está ridícula, espérate. Ridiculo. Es loco. Psyche. Psyche. Psyche, bonita. Voy a demostrarle a Blaine eso, que la silla donde está él sentado es mía. La silla donde está sentado él, merece a Sabrina. No necesito más nada. Blaine. Arranque para buen sitio. Yo me siento ahí. Esa es mi silla. Boom. Let's go. A tu casa, Blaine. Mire. Mire. Vámonos. Es que yo no sé por qué tú no aprendes, Giovanni. Te dije que ya dejaras de hacer lo que estás haciendo. Y no haces caso. Y esta es la última vez que te lo voy a decir. Vamos allá, Giovancito. Psyche. One Hit Wander. Los cinco pokémones. Raa. Barrío. Para tu casa. Octava razón. Octava explicación por cómo Sabrina puede ganarle el juego entero. Eductrio. Mía. Oh. Seguimos hablando. Seguimos hablando ahora. Lleva tú. Dos. Tres más. Middle Queen. Lamentablemente se me va a hacer muy fácil. Eso ya. Les traigo el resumen de todo este run hasta ahora. De los ocho gyms, Mystic y Sabrina ha sido lo más difícil. Increíblemente. Vamos allá. Ahora. Qué va a pasar en la liga. Porque esa gente está equipada. Uno. Y dos. No tengo tanto juego. Verdad. No tengo tanto juego. Para llegar. Para ganarle a todos. Vamos a ver. Cuatro pokémones. Contrato el juego. Un poco de ahí. Ya se está hermano lo de Giovanni. Ok. Giovanni. Muy bien. Se acabó. Intense Fight. Aburrido Fight. Nos vemos. Qué vergonzoso fue esto. Cerramos cocina. ¡Suscríbete al canal!